No creo que lo vuelvas a escuchar en otro, así es que ponte videobispo Por el amigo de la tarta, por el amigo de la tarta, por el amigo de la tarta Chichichalenta, 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 Zamora Pachero Chichichalenta, Chichichalenta, Zamora Pachero Chichichalenta, 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 Ch ¡Ponemos la copa! ¡Ponemos la copa! ¡Ponemos la copa! ¡Ponemos la copa!